gracias familia por continuar en sintonía esto es academia de padres y franklin ya hemos llegado a nuestra entrevista central de esta noche y vamos a ver qué nos trae esto perfecto denis como le hemos prometido a ustedes tenemos la voz autorizada para hablar de este tema queremos seguir educándonos respecto al tema del cob y señores hay que seguirse cuidando y haciendo esfuerzo y hoy nos acompaña ustedes le ven allí un doctor un joven doctor de nuestro país que ha estado batallando con esta realidad él es el doctor david mejía o logo internista especialista en trastornos respiratorios del sistema respiratorio y nos acompaña hoy bienvenido a nuestra academia de padres todos placer saludar muchas gracias encantadísimo de estar en su programa cambiar padres franklin qué bueno qué bueno pues doctor teníamos ansia de conversar desde que supimos la posibilidad de la entrevista con usted respecto a esta realidad que nos estamos teniendo ya vamos para un año con esta situación de esta pandemia que ha estado tan compleja que nos dice otro doctor cuál es la realidad en este momento qué situación tenemos en primera línea cuando con el virus actualmente estamos pasando por un segundo pico de la enfermedad el primero lo tuvimos cerca de julio del año pasado afortunadamente gracias a el endurecimiento de ciertas medidas y la concientización o la vuelta a tomar cierta conciencia de la población nos está permitiendo empezar a disminuir los casos para bueno que se vayan relajando esas medidas verdad y con con esta nueva noticia del inicio de la vacunación es una luz en el camino que no no va a nos va a permitir ir mejorando la situación y ver quizá más cerca un final de todo eso sé que doctor hemos visto tenemos un año todo el tiempo hablando del COVID de cómo se transmite o de qué lo compone de dónde surgió pero por qué a diferencia de otros virus este el SARS el coronavirus es más peligroso más contagioso de todo lo que usted ha visto como usted maneja problemas respiratorios es su día a su día a día ¿verdad? ¿por qué este se agrava? ¿por qué usted tiene esta nota más peligrosa? Sí fíjate la verdad es que este virus a diferencia de otros del SARS del primer SARS y del MERS que han sido epidemias quizá no pandemias tiene menor letalidad pero es mucho más contagiosos podemos decir que otros y la la gran diferencia versus otros otras pandemias la podemos comparar con hay otras enfermedades que matan más que el COVID pero esta al tener un nivel de de contagiosidad muy alto pues es interesante ver cómo por ejemplo de en un foco donde se contagian varias personas pues a una persona que tiene enfermedades de base que pueden ser importantes como hipertensión y diabetes puede tener un curso con mayor eh morbilidad o sea con una enfermedad más grave que en otros que no la tengan y sin embargo pueden ocurrir casos leves también en personas de ese mismo tipo o sea una tiene una variabilidad de presentación que que es realmente aterradora porque no no yo a veces le digo a los pacientes yo no puedo darle chance al al COVID de que se apodere del entonces nosotros tenemos que tomar eh medidas tempranas eh cuando vemos un paciente y no todos los pacientes son iguales hay que claro eh evaluarlos en todo su contexto amplio y con las eh por la con lo que tengamos a la mano de acuerdo si tenemos imágenes imágenes pruebas de laboratorio la sin los síntomas la clínica y y una serie de elementos que tenemos en el consultorio como eh el examen físico no y tomar algunos parámetros de los signos vitales que son bastante importantes que es lo que nosotros hacemos en el día a día correcto doctor aún esta realidad que usted describe y lo que estamos viendo la cantidad de personas que lamentablemente fallece nos encontramos a diario en personas en diferentes ambientes que minimizan el virus que nos hablan pero va a ver la letalidad es muy baja más personas por accidente de tránsito que por el COVID eh y le ven usted se le ve uno como con esa naturalidad y lo que por ahí eh incluso personas que hasta lo tienen y quizás asintomática pero no le dan esa importancia que tiene que 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 debemos que deberíamos decirle que le dicen los especialistas a la gente que está pensando de esa forma y fíjate eh es es una actitud negativa y y quizás muchas veces tomada ligeramente y muchas veces basada en en ignorancia nosotros vemos que eh cuando hasta que no te toca quizás directamente a las personas que tienen esa actitud sí que 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 fallece un abuelito o un familiar cercano o hasta un padre eh y pudiera ser quizás mucha muchísima menor proporción un un pequeño de la familia de la casa porque recuerda que en en los niños tiene muy 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 bajísima letalidad son muy poquitos los casos pero los los hay eh pero quizás hasta que no le pique esa bola cerca entonces las personas no hacen consciente no entran correcto correcto doctor vemos ya 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 llegó la vacuna verdad pero eh es parte de como del argor popular del dominicano automedicarse eh de de que el vecino la abuela tengan la receta indicada no para el COVID sino para un sinnúmero de todas las enfermedades que nos aqueja pero especialmente ahora muchas muchas recetas alcalinas mucho tomar limón mucho eh mucho eh medicarse en casa tomar vapores que medidas tomamos hay mucha gente todavía como bien decía Franklin que entiende o minimiza el hecho del virus y él y considera que la vacuna tal vez no se la quiera poner ahora y apoyarse de estos remedios caseros o esta medicación que hacemos en casa y fíjate Benítez yo les digo a los pacientes que si si no le hace daño lo puede usar de acuerdo si quiere hacer vapores mientras no lo haga con el calor directamente que te puede producir una quemadura en las redes aéreas eso hay que tener mucho cuidado hay que apagar el fuego y retirar eso para que eso el 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 agua el líquido en ebullición el agua está a 100 grados celsius y eso produce quemaduras claro entonces tú no puede quemarse la vía aérea entonces si vas a hacer vapores trata de que sea con con cosas naturales yo no lamentablemente uno no puede eh desculturizar no puede tampoco obligar a las personas que no hagan lo que le dice tu abuelita si no le va a producir daño de acuerdo entonces si va va a consumir té eh de ok ok de qué lo vas a hacer si son cosas que no son tóxicas eh pues entonces eh lo puede hacer libremente sin embargo le aconsejo por ejemplo los té que son picantes por ejemplo jengibre que la cúrcuma a veces hay algunas personas que son sensibles y le puede quitar un poquito el sueño eh le digo tómatelo de día y otros té que son más relajantes como tí la manzanilla tómatelo de noche no se lo tomen hirviendo que le quema la lengua y después dice que no pueden sentir los sabores pero fue porque se tomó ese té hirviendo entonces las cosas de eh naturales y de la casa si no hacen daño si obviamente te hablan de algo descabellado pues eh uno le dice no eso no lo tomes de acuerdo pero los remedios caseros los vapores no tienen eh más más bien pueden aportarte de congestión a la vía aérea superior la nariz porque hay muchos casos que le produce congestión nasal y pueden pueden aportar bastante de acuerdo eh pero si uno le ve peligro o son sustancias extrañas eh que no tienen por ejemplo una aprobación científica uno le pide que tengan cuidado y que y que no lo hagan pero prácticamente la mayoría de las cosas es pueden ser permitidas y no no producen daño sino que agregan mejoría eh la que menciona frutas cítricos todo eso aporta eh vitaminas naturales y las vitaminas son parte del soporte incluso preventivo para tanto para el COVID como para cualquier enfermedad viral correcto doctor bueno ya es casi de manera eh natural o en casi en todas las casas ya hemos tenido un familiar a alguien cercano nos ha tocado tenerlo en casa en un momento determinado como hacer para eh tratar para acompañar a una persona con COVID que muchas veces se siente eh aislado se siente en una en un ambiente de soledad que muchas veces eso le hace mucho efecto personas me han contado esto que que han sentido esa soledad que que le impacta cómo hacerlo para acompañar realmente de manera efectiva mira fíjate algo eh cuando ocurre un caso en la casa no necesariamente se infectan todos los 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 habitantes del hogar en en una buena parte de los casos como a veces yo le digo de manera jocosa eh a los pacientes a las familias que se convierten a las familias que se convierten en una COVID familia cuando no es el caso de que por ejemplo hay hay una detección a tiempo y se produce un un aislamiento eh vamos a decir intradomiciliario particular a tiempo y se pueden apartar y quizás por ejemplo el que le dio ya eh puede que sea reciente puede tener quizás anticuerpos o eso lo podemos saber con una prueba eh pero cuando primero es principalmente tratar de poner esa persona en una habitación eh sola o separada si hay más de un integrante eh por ejemplo la mamá y uno de los hijos se pueden ir juntos eso esas dos personas a una habitación y por ejemplo para obviamente no se va a aislar de recibir alimentos de asearse y de todo eso sino que por ejemplo va a estar en la habitación tratar de tener algo que que se pueda entretener revista periódico en hoteles y al momento de 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 pasar el alimento y todo eso se toque como una clave tum 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 y se ponga su mascarilla y el que va a entrar eh se puede quedar retirado un par de metros y pasarle los alimentos o pasarle la ropa limpia pasarle lo que sea incluso se puede incluso conversar a cierta distancia mamá cómo está eh qué te sientes le puede acercarse y tomar la temperatura obvio que ambas personas con su mascarilla eh correctamente colocada y y de calidad recuerda algo que es importante que es uno que siempre estemos recordando las mascarillas simples eh cuando tú tienes unas cuantas horas ya usándola continuamente el la expiración o como le decían los viejos el resuello sí la la humedece y cuando esa mascarilla está húmeda deja de funcionar correctamente entonces eso debemos de tomarlo en cuenta cuando estamos eh frente a un paciente conocido positivo obvio que debemos de obtener la precaución en todo momento porque es más peligroso no saberlo pero si tú lo sabes y te expones pues corre un riesgo bien entonces es básicamente tener la la precaución de de tomarse esta distancia y obviamente la persona que se encuentra en mejor condición quizás sea el que le dé el apoyo más cercano de acuerdo pero no poner al mayor o al que puede tener una condición de salud más delicada, por ejemplo, el asmático, que no necesariamente tienen que hacer un cuadro más grave, pero es más susceptible quizás por la patología de la vía aérea. Pero básicamente eso, ese cuidado de mantener un poquito la distancia y acercarse a esa persona con la mascarilla puesta, ambos. Entonces se minimiza muchísimo el riesgo prácticamente a cero de contagio cuando ambos tienen la mascarilla y mantienen un par de metros de distancia. Y hemos tenido casos donde familiares no han tenido que ser necesariamente contagiados dentro de su misma casa y aunque se han infectado todos en diferentes etapas, pues no necesariamente todos al mismo tiempo. Eso dificulta la cosa en el desenvolvimiento del hogar. Excelente. Doctor David, ya tenemos la vacuna en República Dominicana, ya llegaron los primeros lotes. ¿Qué medidas entonces? ¿Ya nos podemos relajar o seguimos cuidándonos igual como si no tuviéramos nada? Fíjate, si la pregunta fuera y entonces vamos a dejar de usar mascarilla, vamos a dejar de distanciamiento, no. Este es el inicio de quizás el principio de la solución del problema. Cuando seamos inmunes, la gran mayoría de las personas, de una u otra forma, sea porque sea una inmunidad natural, porque te hayas expuesto, o una inmunidad que haya sido producto de padecer la enfermedad o de la vacunación, entonces se va a ir perdiendo, desapareciendo el virus y podemos llegar al momento deseado de erradicarlo. De acuerdo, como por ejemplo, yo recuerdo que hace como dos años y pico hubo un pequeño brote de tosferina, que principalmente pasó en adultos. Los casos que particularmente yo vi fueron adultos, pero fue un pequeño brote, porque nosotros no tenemos quizás la costumbre de reforzarnos la vacuna, porque el gobierno y las autoridades de salud plantean el Plan Nacional de Inmunizaciones de lo básico, pero nosotros como entes responsables tenemos que estar al tanto con nuestro médico de cabecera y nosotros estar pendientes, por ejemplo, de reforzarnos el tétanos cada 10 años. O sea, hay unas recomendaciones de vacunación, de mantenimiento. Por ejemplo, la influenza anualmente en los pacientes de riesgo, como por ejemplo los pacientes amáticos, los pacientes ancianos, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, como los ex fumadores, los pacientes cardiópatas, los pacientes diabéticos, se tienen que poner neumococo y se tienen que poner influenza anual. La neumococo no es anual, se pone una vez y hay otro tipo que refuerza o se puede poner un refuerzo a los cinco años. Pero la vacuna de influenza, por ejemplo, en el personal de salud debemos ponernosla anualmente, tanto el personal de salud asistencial como el personal administrativo que brinda asistencia y apoyo. Entonces, hemos tenido éxito con otras enfermedades con vacunación. ¿Por qué no vamos a tenerla con el coronavirus? Tenemos que tener en cuenta que esto es una pandemia y el proceso científico ha sido acelerado. Ciertamente se han usado técnicas que son modernas o innovadoras, pero no tienen por qué ser malas o letales o nosotros no tenemos por qué hacerle caso a teorías de conspiración que se producen en redes sociales de fuentes que no son científicas. Entonces, si por ejemplo, tú te pusiste neumococo, por ejemplo, que la produce una de las empresas que tiene ahora una vacuna de COVID. Y es segura y te la pusiste. Quizá en el momento que te la pusiste nunca te preguntaste de dónde es, quién la hizo. A lo mejor lo que más te preocupaba era qué precio tenías, si el seguro me cubre. ¿De acuerdo? Entonces, ahora estamos haciendo un esfuerzo. El Estado responsablemente ha hecho el esfuerzo. Y pues nosotros lo que tenemos que hacer es acatar esas disposiciones y tratar de acogernos al plan que es bastante bueno. Yo realmente felicitamos las autoridades porque es bastante orgánico. Se ve bien planificado y bien pensado y entendemos que si las cosas se ejecutan como se han planteado, pues esto va a tener éxito. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que las medidas que se propongan, pues se ejecuten. Y solamente nos queda seguir teniendo esa, mantener esas medidas de lavado de manos, la buena higiene, mantenernos usando la mascarilla, sustituyéndola apropiadamente. ¿De acuerdo? Bueno, manteniendo cierta distancia, no tocándonos la cara, no haciendo cosas indebidas o que pongan en riesgo a las demás personas, el bajarse la mascarilla. O sea, hay que cuidar, cuidarse y cuidar a los demás. Si tú vas a hacer alguna maniobra o movimiento, vas a tomar agua, apártase. No expongas a los demás. Tú no sabes si tú lo tienes, si tú puedes hacer automático, si tú te cuidas bien y el otro no se cuida, pues eso no surta el efecto deseado. Correcto, correcto. Señora, ustedes están oyendo la voz autorizada de este médico dominicano, joven médico, padre además. Bueno, nosotros decirle, doctor, que desde Televida hemos estado con una motivación a que oremos por ustedes, los médicos que están allí en primera línea de trabajo, que llegan a sus casas. Yo imagino, y quizá usted no pueda apuntar, cómo es la realidad suya que tiene que estar ante este virus, cuidándose y cuidando a la familia, a sus niñas, a sus niños que están en la casa, a su esposa. ¿Cómo han hecho usted y sus colegas, sobre todo ustedes que trabajan directamente con COVID? ¿Cómo ha sido este tiempo para ustedes, doctor? Bueno, tengo que confesarte que es extremadamente agotador. Muchas veces uno llega sumamente cansado, a veces recibe llamadas a deshora. Lamentablemente los pacientes con COVID tienen también un grado de ansiedad. Y es lógico, porque cualquier paciente, tú puedes hacer un COVID live, como yo le digo a veces a los pacientes, pero no tenemos que esperar que eso pase, ni descuidarnos. Entonces, lamentablemente una vez yo veo un paciente, necesito tener un seguimiento, un feedback y cuando todo sale bien, pues a veces esa llamada no llega, te llega la consulta de seguimiento, pero cuando esa llamada llega, pues hay que tratar de tomar la medida adecuada en el tiempo apropiado para tratar de que la situación no progrese y pues no sea necesaria la hospitalización y en el caso de, pues hacerlo pertinentemente para evitar un deceso que no estamos deseando. Bueno, doctor, hemos llegado a la parte final de nosotros poder compartir con usted nuestro programa, pero no podemos ir. Los primeros sin que nos diga dónde podemos acceder a sus servicios, su consulta, redes sociales, cómo podemos adquirir o ponernos en contacto con usted. Bueno, yo tengo mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, son exactamente igual, doctor David Mejía, neumólogo, y estamos en el Instituto Médico San Lucas, que queda en Gascue, podemos consultarlo un miércoles y viernes en la tarde. Y nada, nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Instituto Médico San Lucas. Excelente, doctor, le damos las gracias, todo el equipo de Televida, todo el equipo de Academia de Padres, su disponibilidad. Incluso ayer estábamos coordinando para tenerle, no pudimos en el último momento, pero qué bueno, qué lección nos da, cuánto aprendizaje poder escucharle a ustedes, los que están allí trabajando con esta realidad del COVID, y le aseguramos el que vamos a seguir tratando de educar a la gente, tratando de llevar un buen mensaje, una buena información, para que todos sigamos los cuidados preventivos que tenemos que hacer en este tiempo. Así es. Bueno, muy agradecido, y nada, quedamos a sus órdenes, cualquier cosa, en el futuro de otros temas. Perfecto, excelente, excelente, ya ustedes los tienen ahí, señores, el doctor David Mejía, médico especialista de todo lo que tiene que ver, las vías respiratorias, todo este proceso que ha llevado también, acompañando gente con esta enfermedad, con esta pandemia del COVID, y que estoy seguro que mucha gente está hoy día confiando en su servicio, en su profesionalidad, para llevar salud a la familia dominicana. Nosotros vamos a hablar aquí en Academia de Padres, Denise, con otros temas, hay una madre que está por ahí que quiere hablarnos de su doctor, nos va a hablar de su realidad, cómo le ha ido con la virtualidad en casa, le vamos a hablar de él en breve, cómo están nuestros hijos, cómo van con este sistema de clase, Dios mío. Así es, gracias a usted, que también seguro vive esta realidad en su casa, deja compartirla con nosotros y con nuestro invitado, así que no se muevan de sus asientos, que todavía queda más de Academia de Padres. No se vayan.